¡CTEMPOR MÁS! ¡Gracias! ¡Gracias! ah... soy... ¡Horra! Soy Soporte ¡Casado! ¿Y se vació la partida? Entonces vamos a pelear, ¿qué? Contra la... Supongo O chance como estamos en la par Y nosotros no nos deja elegir al monstruo Pero entonces, ¿cómo podemos jugar juntos? Si, no... Solo que juntes a los cinco O más de... Por ejemplo, tres personas Yo creo que escala Y se me fue la onda de quitarle al life el sonido Es que nadie me habla a esta hora Eso es a las nueve, diez de la noche Como antes Que empezaban Este es otro nivel Tengo una granada Esta Daisy Pero es el que controla, ¿no? El dinosaurio, monstruo... Algo Es que hay monstruos en todos lados, ¿entonces como que...? Sí, para saber cuál es Bueno, supongo que es el normal, ¿no? Sí, pero... Ah, es que hay que seguir a los pájaros Vea, ahí te dice Ese alerto Hasta ahorita estoy viendo eso Ahorita que veo el video Lo que me ha de estar diciendo Se hace un buen y yo Ni en cuenta Oh, ¿qué pasó? Se trago ¿Has jugado Primal Karnish? Primal Karnish, no He visto videos Pero no lo jugan Pero es muy parecido nada más que son dinosaurios Exacto Dinosaurios y criaturas mitológicas Ok, por lo visto La gente se puede agregar al juego Mientras está la partida Por allá Creo que ya lo vi No lo escuché Ahí va ¿Dónde está el monstruo? Ya lo perdí Va acá, va acá, va acá Si le he disparado, te lo me jodan, ¿no? Es lo mejor Hay un casino Oh, no estoy agregado, ¿de qué porte? Aquí hay un albino ¿Para qué demonios son esas cosas albinas que tanto dicen? Cierto Algo van de tener con él Porque en el monstruo sé que le dan como que poder Lo van llenando de energía Con un soco A ver Ok, con Q de caso ¿Dónde está? No se, ahora sí que ya estoy siguiendo yo a los robots ¿Cómo lo haces para que te den salud que ya estás bien bajo? Pues sería chamba de médico Pero no es nada Júrame Medio te cura La bestia de obra viva Pájaros en círculos ¡Ay! ¿Qué se me sacudan? Atrapando al monstruo Cúpula activa Te quedaste afuera ¿Yo? Sí, ¿no? De la cúpula Que la activaron Y ya no pude salir Ah, ¿se los encerró? Sí Qué estupidez Bueno, ya vemos que jugar con la computadora es horrible Que en teoría no supone que la cúpula nada más tendrá que encerrar al monstruo Sí, pero... Aparentemente se encierra parejo Sí Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quitó rápido, no? Porque yo el... ¿Dónde? O sea, no lo quitó luego luego Porque la pasada que yo jugué siendo trapper Ajá La puse mal Y luego, luego la cúpula Pero ahí, güey, mejor Lo tenemos Juzgá de lo cumplido, compañero Nada así, mira, igual nosotros si recogemos las cosas de los... Bichos estos nos dan Si hay muchas criaturas como esta por aquí Entiendes que nos necesiten Sí Cabos nos reclutó a los cazadores más famosos de toda la galaxia Ahora sabemos por qué Pero a ese bicho grande El único problema que le estoy viendo es que es muy a la onda de Tyrantfall De que te van contando también la historia mientras juegas Y no le prestes mucha atención a que diga Pero no es como que te cuentan una super historia No, no es como... Sí, tampoco Exposición Mira, ya no se encerró la cúpula ¿Ve? Ya no puede salir Es que el monstruo se va Túpida computadora Nada Es en serio ¿Será un error o de la peta? No creo, ya Tiene que estar muy avanzado del juego Para que esto sea un error Espero que sí lo... Espero que sí lo... No modifique el por aquí No, si fuera un jugador No, sí lo odio Sí No, pero digo Si fueras jugador Y hubiera pasado esto por la computadora Hasta te hubieras quedado afuera Siendo el monstruo Así de... Hola Por puro... Ser un douche Pero... Sería así de... Por culpa de la computadora Ahí te quedas Ok, está atacando ya el Power Relay Y vamos a perder Por culpa de la computadora Ok Lo que no entiendo es para qué me ponen el mouse El puntero del mouse Lo estoy viendo En vez de que me lo controle como si fuera la... La propia mira como los demás shooters Me pone el puntero también Entonces como que no entiendo Y bueno, acá es como... ¿Dónde está el monstruo o qué? ¿Dónde está el monstruo? Ah, creo que hay que matar a este A ver, ¿no? Ahí indica algo al dinosaurio ¿Dónde? Por ahí anda Sí Ya lo vi Ok Ande, ande, ande Por ahí arriba ¡Veo a la bestia! ¡Está ahí! ¡Veo a la bestia! ¡Veo a la bestia! ¡Veo a la bestia! ¡Veo a la bestia! Tal vez tuvieramos una computadora Que usar las habilidades bien Sí Y podríamos encerrar Ya lo perdió Ahora sí Por acá está Pues es buen juego Pero totalmente con... ¿Está ahí? Usuarios Sí La computadora es horrible esta cosa Se me hace raro que el... Uh, voy a morir A ver A ver ¿Dónde está la...? Ahí, perdido, en la nada No, digo la enfermera porque tengo ya poca vida Ahí está el monstruo ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Dónde está el...? Voy a matar Voy a matar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mata al monstruo ya... ¿Dónde está su vida o qué? ¡Arriba, Jara! ¡Ja, ja! ¡Fuck! Ah, sí, ya se mataron, mataron. Sí, porque intenté revivir al médico. Estaba siendo atacado por el monstruo. ¡Bien, pero no se le baja nada de vida! Pero también está bien inepto, ¿eh? Sí, eh. ¡Ah, ahí está! ¡Eso, Daisy! ¡Eso! La pérdida terrible. Sí, pero no le hemos bajado casi nada. No, me pido campas de tres. Jamás no puedo subir. No voy a doble campas de armadura. No voy a doble campas de armadura. No, no huyas. Yo creo que me puedo revivir en... ... poco tiempo. Si no me matan. Sí. Tienes que sobrevivir 30 y... ... 30 segundos. No manches. No manches. Madre. Está horrible la inteligencia artificial de la... Ay, yo. ¡Fuck! No, ya, perdimos. ¡Ay! ¡Horrible está la inteligencia artificial! Sí, eh. Es 100% jugador. No puede ser. Tienes que seren administrado. ¡Oh, que sí! ¡Mu Un placer, eh. ¡Nos gu Y, logo, eh. ¡Te puedes observar!